Durante el 2020 se solicitó por parte de la Dirección de Preservación del Patrimonio Documental realizar el Diagnóstico General de Conservación del Fondo Tierras y el levantamiento se realizó en dos etapas. Primero en octubre del 2020 y posteriormente en junio y agosto del 2021. Una vez terminado el levantamiento se realizó el análisis de la información y se concluyó en octubre del 2021. Se realizó un muestreo de 324 unidades de instalación que fueron las que se diagnosticaron y se tenía un intervalo de cada 12 unidades de instalación. Una vez que se concluyó tanto el análisis de la información registrada, se concluyó que el deterioro más común es estructural y se sugiere hacer procesos de estabilización estructural para devolver la manipulación a todos los documentos que están en riesgo. Y también se sugiere hacer limpieza profunda de todos los documentos y la desinfección de aquellos que presenten microorganismos. En el caso de que no se realice la desinfección, se puede propiciar que exista riesgo tanto de biodeterioro para los documentos como para, bueno, pues es un posible factor de riesgo para la salud de los usuarios y de las personas que manipulan estos documentos. En el caso de los deterioros estructurales, si no se intervienen a mediano plazo, pues corre el riesgo de sufrir mayores deterioros, así como pérdida de la información. Previo a la revisión de los volúmenes, se hizo el diagnóstico de las instalaciones, identificando los materiales de construcción, las estanterías. También se hizo la evaluación de las guardas de primer nivel, de la identificación de los volúmenes y también se evaluó el espacio que ocupa dentro del repositorio. Como resultado de este diagnóstico, se identificó que las instalaciones del repositorio se encuentran en buen estado, las charolas donde están ubicados los volúmenes, pues son adecuadas, y también el sistema de guardas en su mayoría es, bueno, pues es el adecuado. Todos tienen guardas presajadas, de papel libre de ácido, donde se identifica el fondo, el número de volumen y el número de unidad de instalación. Esto ayuda a que se pueda ubicar fácilmente cada uno de los documentos. También parte de este diagnóstico es identificar los materiales constitutivos, la técnica de conformación de los volúmenes de cada uno de los documentos que se diagnostican. Esto al final nos permite hacer una evaluación de los materiales que se tienen para hacer la propuesta tanto de conservación como de estabilización a largo plazo. Durante el diagnóstico se llevan a cabo ciertas acciones inmediatas de conservación, como la identificación de los documentos que están en mal estado y que por esto no están aptos para su consulta o que bien presentan deterioro biológico y que por lo tanto ponen en riesgo tanto a los documentos como a los usuarios. Posiblemente, bueno, como resultado de esta identificación, se colocan guardas de TAEBEC para suspender la consulta y también se hace la identificación de aquellos documentos que no están aptos para la digitalización. Al final se hace la propuesta de estabilización para que los documentos puedan regresar a consulta y también se puedan digitalizar posteriormente. Hablando del estado de conservación del fondo tierras, podemos primeramente decir que se encuentra en un estado regular. Esto porque de acuerdo al diagnóstico que se realizó, el 30% de las unidades de instalación se encuentra en este estado. Un porcentaje mayor, a pesar que se encuentra en buen estado, que es el 60%, no minimiza el hecho de que los otros documentos requieren algún tipo de estabilización o alguna atención específica, la limpieza y desinfección en algunos de los casos. Todo el fondo cuenta con un soporte de papel de pulpa de trapo. El 90% tienen solo pulpa de trapo y el resto tiene otros tipos de papel, papel de pulpa mecánica, de pulpa química. Tenemos principalmente las tintas ferrovalicas en las cuales están manuscritos estos documentos. El 39% de la muestra que se tomó identifica que existen documentos con sellos de solapa y el 2% con sello seco. En el estado de conservación de la encuadernación, encontramos que el 21% de las unidades de instalación presenta la cartera desprendida. Otro porcentaje importante a resaltar es que 70 unidades de la muestra, que representan el 20%, presentaron ataques de microorganismos. Entonces, este porcentaje tiene que salir también de consulta, ser aislado con guardas de segundo nivel, para en un futuro, a partir de una propuesta de conservación y de estabilización, sea limpiado y desinfectado. De las primeras recomendaciones que hay para este fondo, es en primera medida, una vez identificadas las unidades de instalación con daños estructurales graves o microorganismos, modificar su estatus en el sistema informático, para que pueda notificarse y se evite prestar, dando prioridad al documento digitalizado. También, otra de las recomendaciones, es realizar el cambio de las unidades de instalación, en formato volumen, al formato caja. Esto para evitar la acumulación de polvo en los cantos, o que si llegara a encenderse el sistema de incendios, pues que eviten mojar los documentos de la pantalla. Se recomienda también colocarles una guarda de segundo nivel, que sea rígida y que evite que, en el caso de los volúmenes con daños estructurales, sufran más por la manipulación.